Por lo tanto, recordarnos cuáles son las buenas prácticas, qué no debemos hacer, qué es lo que no corresponde hacer y qué es lo que debemos marcar y a quiénes cuando está mal hecho. Si hay que reportar, si hay que denunciar, aunque sea un jefe, hay que hacerlo, porque todos juntos estamos defendiendo a ese banco que es de todos, el Banco de la Nación Argentina. Así que gracias por su atención y seguramente tengamos muy buenas novedades de este gran banco que hacen todos ustedes para que nosotros los argentinos nos sintamos seguros.